Juan el Bautista envió a dos de sus hombres a preguntarle a Jesús si él era el Mesías, si él era el Eterno y cuando estos dos hombres llegaron donde Jesús, respondió Jesús y les dijo y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio por eso tu palabra dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos y ese hombre está en este lugar y se llama Jesucristo el sanador, el dueño de la eternidad, amén dale ese aplauso grande, amén y eso es lo que tú y yo vivimos en este, en el Evangelio de Cristo, lo que vivimos pero tú tienes que tener algo, un corazón dispuesto, un corazón lleno de la presencia del Espíritu Santo para que se pueda manifestar, amén hoy estás tú dispuesto a entregar ese corazón, a entregar todas tus fuerzas, toda tu mente, todo tu corazón y creerle al dueño de la obra, estás tú dispuesto, amén entonces dile a tu hermano no limites a Jesucristo porque Él es el Todopoderoso, amén vamos a darle otro aplauso al Rey Gloria a ti mi Señor Jesús Hijos, si tú y yo decimos que somos cristianos escucha lo que te estoy diciendo si tú y yo decimos que somos cristianos es porque tenemos un conocimiento pleno de Jesús pero que es lo que está pasando hoy en esta generación que los que dicen que ser cristianos son los que menos hoy conocen de Jesús son los que menos conocen las promesas de Dios son los que menos conocen el poder, el gobierno, el señorío de Cristo lo imposible que Él puede hacer o sea que hoy el cristiano solamente dice ser cristiano de nombre más no de hechos y eso es lo que hoy el Padre quiere contigo y conmigo de que hoy vivamos y traigamos la realidad de un Cristo que vive un Cristo que fue a la muerte y un Cristo que resucitó entre los muertos y está en medio de nosotros, amén ahora sí dile ese aplauso gigante a nuestro amado pero hoy que estamos viendo hijos mucho bla, bla, bla hoy estamos viendo mucha farándula hoy lo hay es ser cristiano pero ser cristiano alcahueta ser cristiano que anda de pecado en pecado la palabra de Dios nos dice que actuemos y seamos semejantes a Jesucristo en Filipenses 2.5 actuemos y pensemos como Él actuaba o como Él pensaba y hoy es lo que menos está pasando en esta generación pero hoy yo declaro que hay un remanente en este lugar en donde se levantará en donde creará y creerá que Jesucristo es el Todopoderoso y que no habrán límites para que su obra sea manifestada en el nombre de Jesús amén, tú lo crees amén entonces miremos hijos la misma palabra nos enseña que tenemos que tener el carácter de Cristo escucha el carácter de Cristo y para yo tener el carácter de Cristo tengo que tener conocimiento de lo que Él hacía tengo que tener conocimiento de las promesas que Él nos ha dejado porque cuando llegue la aflicción que va a ver, va a llegar va a venir y te va a querer destruir cuando llegue ese momento de duelo cuando llegue ese momento de dolor cuando llegue ese momento de angustia tú vas a estar fortalecido en Él y no te vas a dejar llevar por tus emociones porque cuando nos llevamos de nuestras emociones estamos sobrando en la carne y si estamos sobrando en la carne va a venir angustia tristeza, miedo, temor y por eso es que hoy muchos como dice la palabra muchos hoy están debilitados amén sabiendo que la palabra de Dios nos dice que iremos de gloria en gloria y hoy hay muchos debilitados dentro del pueblo de Jesucristo pero hoy declaro que hasta hoy llegó y hoy le vamos a dar duro a las tinieblas al miedo, a la angustia y le vamos a decir al príncipe de las potestades del aire que ya no va a tener poder sobre los hijos de Dios lo creemos amén dale otro aplauso al Rey gloria a ti mi Rey hijos el Espíritu Santo te va a recordar de nuevo la grandeza y el señorío de nuestro Señor Jesús escucha porque hoy el cristiano se le olvida quien es Jesús porque si tú y yo viviéramos alimentando lo que Jesús nos dejó lo que hizo y lo que va a hacer porque la palabra de Dios dice que Él es el mismo de ayer hoy y por toda la eternidad si tú y yo viviéramos alimentando esa idea ese conocimiento de Cristo aunque venga el problema vamos a estar firmes vamos a estar parados en la roca que van a venir aflicciones si pero mirando siempre para arriba y eso es lo que el Padre nos quiere hoy decir por medio del Espíritu Santo hoy el Espíritu Santo le quiere hablar a los verdaderos hijos de Dios no le quiere hablar a los simpatizantes a los crispetudos le quiere hablar a los verdaderos hijos que tienen hambre y sed alguien tiene hambre y sed de Él entonces hijos necesitamos llegar a ese conocimiento pleno de quien es Jesucristo amén hijos Él nos dice que Él está adelante de nosotros entonces porque nos angustiamos porque nos preocupamos nos vamos a jugar la eternidad por un por un momento de emoción escucha sabiendo que Él dice que Él nunca permite que llegue una aflicción que nos pueda dominar a nosotros siempre nos da la respuesta pero como se te olvida como se te olvida entonces ya estás estresado angustiado ya no como ya no duermo ya no quiero y no quiero nada ahí es donde tú y yo no nos podemos olvidar de las promesas yo tengo que decir uy que que prueba tan dura que prueba tan dolorosa que prueba tan angustiosa pero tu palabra dice que aunque sea la prueba muy grande nunca vamos a rendirnos ante esa prueba ¿por qué? porque estamos con Jesucristo porque hay muchos que caen porque hay muchos que se rinden porque se les olvida la promesa y lo hacen en sus propias fuerzas y ese es el peor error que tú y yo estamos pecando delante del Padre si eso se llama incredulidad ante el Hijo de Dios pero que es lo que nos hace fortalecidos su palabra por eso como les dije ahora necesitamos pensar y actuar como Jesucristo no necesitamos pensar ni como el pastor ni como yo ni como aquel ni como aquel necesitamos actuar y pensar como Jesucristo como el único santo y perfecto que anduvo en esta tierra amén dale ese aplauso al Rey hijos Él nos da una promesa muy poderosa y dice que nos ha dado ha venido a esta tierra a darnos vida pero vida en abundancia pregúntate hoy porque no hay esa abundancia hoy en tu entorno puedes amar a Jesús puedes creerle a la palabra puedes meditar la palabra puedes diezmar pero que pasa que en el momento de la debilidad se te olvida quien es tu poderoso quien es tu roca entonces para que hacemos todo para que nos alimentamos en el día a día para que cuando llegue el día malo soportemos esa situación y salgamos victoriosos pero que pasa tú puedes venir a la iglesia y puedes estar constante pero llegó el problema y te dio tres vueltas pero porque por olvidadizo porque no estamos colocando nuestra mirada nuestra mente nuestra fuerza nuestro corazón en Jesucristo colocamos la mirada es en la situación y por eso hay muchos como les dije ahorita muchos debilitados en la iglesia miremos lo que dice Mateo 28 18 Mateo 28 versículo 18 yo no sé si tú vas a tomar esta palabra pero wow y Jesús Jesús se acerca hoy y nos habla toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra toda escúchalo y ese es tu hermano es el que dice la palabra que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por cada uno de nosotros ese es el que le quitó las llaves del Hades y de la muerte al príncipe de las tinieblas a Satanás y escuche y dice toda potestad me es dada allá arriba y acá abajo toda potestad que quiere decir eso todo gobierno todo señorío toda autoridad o sea que todo se tiene que someter a su reino todo pero porque entonces tengo tantas aflicciones porque tengo tanta tristeza porque quiero tirar la toalla porque no aguanto esta situación porque todavía no tienes el conocimiento pleno del que tiene potestad en el cielo y en la tierra porque cuando tú tienes ese conocimiento por mucho problema que haya por mucha situación que haya incómoda escucha sé que el que tiene poder sobre todo lo que existe es el que me está defendiendo es el que va a pelear por mí es el que me va a restaurar es el que me va a ayudar él es el que me va a alimentar él es el que me va a arreglar todo entonces que es lo que nos está diciendo él es que mira él mismo lo está diciendo todo todo está bajo mis pies imagínese todo escucha si acá la palabra nos está diciendo que todo se somete al señorío de él todo hoy porque tú estás diciendo pastor ya no aguanto más pastor estoy que tiro la toalla pastor me quiero olvidar de todo pastor ya no quiero volver más a la iglesia ay 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 pastor ya no aguanto más estoy hasta acá de problemas porque dicen eso porque todavía no hay conocimiento del poder y la potestad y el gobierno de Jesús que hay en tu vida todavía no lo has dejado entrar lo tienes ahí a un ladito o sea como los simpatizantes ahí a un ladito no tráelo déjalo entrar mire lo que está diciendo acá de aquí yo estoy a la puerta y llamo él está tocando la puerta déjale abrirla ábrele la puerta deja de ser egoísta deja de ser carnal déjalo entrar él está haciendo esto déjalo entrar no lo dejes entrar cuando estás en las buenas no déjalo entrar más en donde tienes problemas y angustias eso es lo que él quiere déjalo entrar ya pero para poder yo poderlo yo dejarlo entrar necesito tener conocimiento del que voy a dejar entrar porque yo no voy a dejar entrar a alguien en mi vida si me va a hacer daño yo no voy a dejar entrar a nadie en mi vida si antes me va a destruir pero si yo tengo el conocimiento y las promesas de lo que el Padre me está diciendo yo soy el Primo Padre no tengo ni fuerzas para abrir esta puerta para ti pero te la voy a abrir aunque esté andando por el piso pero te voy a dejar entrar a que me gobiernes eso es cuando uno quiere que Jesucristo reine en todos nosotros mire lo que dice Filipenses 2.9 Filipenses capítulo 2 versículo 9 dice por lo cual Dios escucha nuestro Padre también lo exaltó escucha lo exaltó hasta lo sumo o sea no hay nadie por encima de Él y Él está aquí y Él te está hablando y Él te está diciendo no temas que yo soy el que te cuido yo soy el que te proveo yo soy tu sanador yo soy el que te restauro aunque andes por valle de sombra de muerte yo soy el que te cuido aunque te pases por el fuego no te vas a quemar aunque pases por las aguas no te vas a ahogar pero mira Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre mire la grandeza de nuestro Padre al entregarle tanta autoridad a nuestro hermano y lo más tremendo Él te quiere dar esa autoridad Él te quiere dar esa esperanza Él te quiere dar esa gloria Él te quiere dar esa abundancia pero conócelo escucha conócelo se está diciendo que dio un nombre que es sobre todo nombre que quiere decir eso un nombre inigualable acá no está ni Trump ni Petro ni el Papa ni na 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 son todos nombres debajo del nombre de Jesús y ese es el que te quiere restaurar Él es el que está aquí Él es el que te está diciendo yo soy tu proveedor te he amado con amor eterno pero déjalo entrar deja deja que tu razonamiento deja que tu razonamiento se vaya y que soy acá y deja que Jesucristo tome control de tu mente de tu corazón de tu alma de tu espíritu y de todo tu ser amén lo quieres dejar entrar amén dale ese aplauso al maestro gloria a ti mi rey hijos nos está diciendo todo se tiene que someter a su presencia escucha todo es que imagínate hoy estás angustiado esa angustia ese problema se tiene que someter a Cristo la ansiedad que tienes entregasela a Él y todo se tiene que someter la escasez y pobreza que tú tienes hoy entregasela a Él y esa pobreza se tiene que someter a Cristo estás buscando o anhelando una que se abra una puerta entregale esa ansiedad a Él que Él todo lo puede hacer pero necesitamos es entregarle todo a Él y muchos de ustedes hoy sufriendo sufriendo se están ahogando en sus problemas muchos de ustedes hoy angustiados muchos hoy de ustedes ya no aguanto más pastor estoy que me corto las venas increíble increíble no hay conocimiento de Jesús no hay conocimiento de Cristo hijos ya ha llegado la hora de glorificar el nombre del Hijo de Dios ha llegado la hora de que tengas el conocimiento pleno de quien es Jesús porque si hoy en esta generación perversa en esta generación que cada vez va a haber mayor maldad si tú no tienes hoy ese nombre que es sobre todo un hombre posicionado en tu corazón en tu vida te voy a garantizar de que no vas a ver la gloria de Dios jamás y puedes venir a la iglesia los que prevalezcamos tenemos que tener ese nombre por encima de todo nombre tenemos que estar alimentándonos porque la maldad acaba de ser peor tu hermano se va a levantar tu mamá se va a levantar el vecino te va a querer destruir tus hijos te van a querer destruir tu mamá y tu papá te buscan la caída porque eso esa es la generación de los últimos tiempos del ser humano se levantará padre contra hijos hijos contra padres no eras contra suegra de todo pero si tú hoy no estás parado en la roca vas a caer en un mar de angustias y hoy te está diciendo el padre te he enviado a mi hijo lo único lo único más santo y perfecto que existe para que tú le abras tu corazón y lo dejes entrar y el pueda orar en ti y sabes porque hoy estás angustiado o angustiada porque lo estás haciendo en tus propias fuerzas no hay plata listo padre yo me estoy moviendo yo me estoy me estoy ejecutando no se está dando por mi parte me estoy moviendo pero yo mi provisión viene de arriba de lo alto yo no sé qué vas a hacer mi amado pero tú me vas a sustentar ojo le estoy hablando a los justos a los miedosos a los incrédulos a los falta de fe eso no va a funcionar tiene que ser un loco en la fe amén porque dice la palabra y ustedes se la saben todo y el reino de Dios sufre violencia y sólo los violentos lo arrebatan y que ser violento aunque haya escasez tú tienes que confiar en el único proveedor que existe Jesucristo el hijo de Dios dale ese aplauso al rey amén gloria a ti mi rey te dile a tu hermano no te ahogues más no sufras más el agua ya te está absorbiendo totalmente no hijos tenemos al que todo lo puede al que nunca el que nunca ha tenido imperfecciones el único santo el único que te ha amado con amor eterno el único que no ha pecado el único que se despojó de su gloria de su fuero para decirte vine a darte vida pero vida en abundancia el único que se despojó del fuero de allá del reino y te está diciendo no temas que yo ando contigo no desmayes que yo soy el que te esfuerzo escucha lo que te está diciendo él y mire lo que nos dice Juan 3.35 Juan capítulo 3.3.35 y dice el padre ama al hijo está hablando de nuestro Dios de los cielos Juan 3.35 35 35 3 y 5 listo dice el padre ama al hijo se me tostaron sigamos el padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano ay 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 miren que promesa escucha yo no sé si acá hay sordos mudos no sé no sé si hay algún sordo y mudo oramos por ellos pero miren lo que dice el padre el creador del universo el creador de las constelaciones el creador de los planetas le ama al hijo y como ama al hijo le entregó toda su gloria todo su poder en sus manos y ese se llama Jesucristo y él es tu hermano escucha a él y así tú dices que estás preocupado y angustiado que no tienes con quien pagar el arriendo que no tienes comida para ahora a las 10 de la noche uy no escucha le ha entregado todo en sus manos o sea que Jesucristo dentro de su ser tiene la capacidad de solucionar todo todo tu matrimonio ahí nadie dice amén tus finanzas tu salud el chicharrón en la empresa escucha escucha él es el que te blinda él es el que te protege escucha él es el que hace un vallado de ángeles alrededor para que no te puedan tocar ni vengas ningún mal sobre tu vida escucha pero cuando vas a dimensionar eso por eso la palabra es clara cuando dicen filipenses todo 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 parece que le olvido todo lo puedo todo lo puedo en Cristo que me fortalece dale ese aplauso al rey amén escucha todo 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 o sea no hay no hay limitantes para él no hay limitantes para nosotros cuando tenemos a Cristo escucha que quieres visualizar Alexander ese trabajo visualízate y diciéndole gracias padre porque estoy entrando a esta super empresa que tú me abriste las puertas pero créalo clámale a él clámale a él necesitamos tenemos esa llave maestra que abre todo lo imposible en esta tierra y en el universo y esa llave se llama Jesucristo escucha lo que dice todo el gobierno toda la autoridad todo el poder toda la revelación toda la santidad todo el fuego toda la presencia Dios se la entregó en sus manos imagínense se la entregó y él dice yo soy el hermano tuyo que quieres hijos ya es hora de que actúes ya no vivas más una religión ya no vivas más un conformismo y te voy a decir una verdad que es bíblica él fue el que te escogió para que escucharas su palabra no fuimos nosotros él te escogió con amor eterno para decir con todas las imperfecciones con todos los errores de nosotros con todo el pecado de nosotros y te dijo Astrid ven a mi presencia ay 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 Grail ven a mi presencia Jonathan ven a mi presencia María Eugenia ven a mi presencia Sebastián ven a mi presencia Andrea ven a mi presencia él fue el que te escogió escucha eso dueño y tiene todo el poder de la existencia su nombre es exaltado sobre todo su nombre es excelso escucha pastora su nombre es excelso que no hay nada por encima de él y él te está diciendo pídeme todo lo que tú quieras en oración y te lo daré y entonces siempre y cuando sea la voluntad de él estás pasando por una angustia padre solamente te pidió fortaleza y que no vaya a quitar la mirada de ti y ahí es donde viene la gloria aló amén necesitamos que el evangelio de Cristo sea proclamado por guerreros del Dios vivo no, no me entendieron necesitamos que el evangelio de Cristo sea proclamado por guerreros del reino de los cielos por valientes que no teman él te ha escogido pero para que te ha escogido él con un solo objetivo primero que dependamos y lo reconozcamos a él al ciento por ciento en todo momento y en cada área padre te entrego todas estas deudas que suman ochenta millones no tengo ni cien mil pesos pero te las estoy entregando a ti tu palabra dice que fue lo que él dijo cuando antes de morir consumado es o en otra versión hecho está pero que hay que hacer dependencia a él amén mira lo que dice Colosenses capítulo 1 Colosenses capítulo 1 versículo 15 en adelante está hablando de Jesús él es la imagen la imagen o sea él es la revelación imagínese él es la imagen del Dios invisible o sea que cuando vemos la magnitud de Cristo en un milagro en una sanidad en una palabra en la misma Biblia estamos viendo esa Dios él es la imagen del Dios invisible escucha o sea que él es el que el que pone la cara y te digo que te ama con amor eterno es la imagen del Dios invisible escucha el primogénito de toda creación o sea que antes de que existiera todo lo que existe él ya existía ya Dios lo había creado imagínese antes de que existiera la misma vida ya él existía y él está acá ay que emoción él está acá y mire lo que dice el versículo 16 dice porque en él o sea en Cristo fueron creadas todas las cosas escucha todas las cosas el cielo el universo el sol la luna los planetas el perrito tuyo la vaquita tuya la finquita tuya el callo que tiene en el dedo derecho del pie del pie izquierdo si mire mire porque en él fueron creadas todas las cosas cuando lo vas a creer él creó a tu suegra él creó a tus hijos él creó el aire él te creó a ti escucha porque en él fueron creadas todas y así dices pastor estoy desanimadito ¿desanimadito? pastor estoy tan cansado pastor nada me sale nada me sale uy no pero porque se da eso porque no conoces a Jesucristo yo siempre he dicho algo el mayor milagro que un cristiano pueda llegar a tener en su vida es que Jesucristo lo haya elegido para que escuche y aprenda y se manifieste y sea un embajador del reino de los cielos lo demás es añadidura pero hoy le pregunto uno a los cristianos y que es lo más maravilloso que Dios ha hecho en ti no es que me sanó de cáncer son añadiduras el mayor milagro es que te haya escogido a ti para que seas un hijo del reino de los cielos y eso te tiene que motivar aunque haya escasez aunque haya hambre aunque haya problemas aunque haya angustia ese es el motor que tú tienes que tener dentro de ti y ese motor se llama la presencia del Espíritu Santo que es el que te revela Jesucristo o sea que cuando haya angustia y lo pienso todo en mi carne es porque no estamos llenos del Espíritu Santo y dice mire todo fue creado en él o sea el Padre creó todo para exaltarlo a él y dice las que hay en los cielos en los tres cielos las que hay acá en la tierra todo lo que veas el edificio el mar la suegra lo que sea todo lo que hay en la tierra sean visibles e invisibles o sea hasta demonios los creó porque eran ángeles y se torcieron visibles e invisibles sean tronos sean dominios todo esto lo creó Dios para Jesucristo oiga para Jesucristo sean tronos sean principados sean potestades escucha sea todo esto todo fue creado por medio de él y para él y él se llama Jesucristo tu salvador tu eterno tu hermano tu fuente de vida hijos la clave de poder ver la gloria de Dios es conocer la magnitud de quien es Jesucristo vivir para él respirar para él caminar para él trabajar para él comer para él ayudar a otros para él hacer lo que sea todo para él como si fuera para el Señor Jesucristo lo dice la palabra mire lo que dice el versículo 17 para rematar dice y él es antes de todas las cosas antes de crear la tierra antes de crearse el cielo antes de crearse todo lo toda cosa visible o invisible él ya existía y así tú dices pastor estoy que me reviento wow increíble hijos le estoy hablando a cristianos no le estoy hablando a los del mundo porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es locura para el mundo pero es poder de Dios para los hijos poder yo le hablo eso hoy a los hijos por eso hoy necesitamos ya ser hijos ya no podemos seguir siendo como dicen por ahí muchos muchos carnales uy que palabra tan dura ya no podemos ser hijos bastardos ya necesitamos ser hijos legítimos del padre porque hoy él te está diciendo cree en mí no me limites yo soy el Dios de lo imposible no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios se despojó el padre de lo más sagrado de lo más perfecto de lo que más él ama para tirarlo a un mundo pecador para que tú y yo fuéramos salvos y lo reconociéramos como el hijo el hijo perfecto y nuestro hermano perfecto nuestro ayudador llené y él es antes de todas las cosas escucha y todas las cosas en él subsisten todas todo material no material físico o espiritual todo escucha en él subsisten un ventilador subsiste la tierra subsiste el aire el aire subsiste por él los planetas subsisten por él y así tú dices no aguanto este problema dile a tu hermano bájate de esa idolatría de ti mismo eso es idolatría porque estoy creyendo tanto en mi conocimiento y en mi sabiduría que dejé a Dios allá tú tienes que venir a la iglesia no por ver al pastor o a la pastora tú no puedes venir a la iglesia porque eres un ministro o tienes un ministerio tú tienes que venir a la iglesia es a honrarlo a él porque dice la palabra el que me honra yo lo honro y que es honrarlo no solamente levantar las manos acá y levantar la voz honrarlo es como les dije ahorita en filipenses actúen y piensen como Jesucristo tengamos el carácter de Jesucristo eso es honrarlo a él porque yo no soy yo no soy ni satanista ni hechicero ni brujo yo soy cristiano y si soy cristiano es porque sigo a Jesucristo el hijo del Dios vivo y tengo que ser semejante a él no a ni aquel ni aquel ni aquel a Jesucristo por eso es que muchos cristianos hoy no tienen la identidad de Cristo tienen su propia identidad o tienen la identidad del otro hay tan poquito carácter que yo me quiero ser semejante al otro o tengo tan poquito conocimiento de Cristo que yo digo yo me quiero parecer a él o a ella el peor error eso se llama idolatría el mayor ejemplo para ser semejante se llama Jesús de Nazaret que emoción de pueblo gloria a mi padre Jesús es el camino la verdad y la vida nadie viene al padre sino por medio de Jesucristo amén es hora de que le entreguemos todo a Jesucristo entregale tus problemas entregale tus deudas entregale esas personas que te están haciendo daño entregaselas a él estás cargado con alguien o con entregale padre estoy cargado con el pastor y la pastora te los entrego hágale entregame lo que yo quiero yo estoy mejor en las manos de él que en el humano o en mis manos entregale todo padre te estoy entregando mi familia que hoy está todos chuecos todos están endemoniados te la entrego tú tienes que entregarle todo a él todo 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 entregale todas tus angustias entregale todas tus áreas y él va a orar pero para yo poder permanecer firme en esa situación donde mis ojos ven totalmente lo contrario lo único que me va a hacer ver cosa contraria a lo que están viendo mis ojos es tener a Jesucristo porque va a llegar un momento en donde se revienta esa maldición porque son maldiciones las que están viviendo porque la palabra de Dios dice la maldición nunca viene sin justa causa lo que estás viviendo hoy es por desobediencia por rebeldía por orgulloso orgullosa por querer hacer tu propia voluntad o tomar decisiones sin la voluntad de Dios hoy estás endeudado llevado con problemas porque quisiste ayudar a personas que Dios no quería que ayudaras y tú como te crees más sabio que Dios no yo lo hago que pena Dios me dijo lo hago Dios no me dijo o no me o no he escuchado me quedo quieto puede ser mamá papa tío abuela suegra hijo lo que sea aló si estaban callado ahora si es que van a estar más callados ay padre de los cielos están cayendo rocas del cielo pero cada roca se llama Jesucristo yo recibo a Cristo amén amén hijos no lo deseches no lo limites déjalo que el obre déjalo que el obre pero obre de acuerdo a su voluntad déjalo que el haga su propia voluntad ya no vivas más un título de cristiano ya no vivas porque hoy muchos andan con ese título pero no están siendo verdaderos seguidores de Cristo como yo voy a cambiar la bendición de escuchar cuando mi padre me levanta me restaura me alimenta me aviva porque amé en la casa limpiando el techo o porque viene una visita o porque tengo mucho trabajo o porque te da pereza trasnocharte y te da pereza madrugar eso se llama mediocridad para el reino de los cielos yo no puedo negociar la bendición y hoy hay cantidad de negociadores dentro de las iglesias no, hoy no fui porque estaba lloviendo hoy no fui porque es que juega Venezuela Bolivia hoy no fui porque tengo me salió un pelo detrás de la oreja ya hoy hay una debilidad para las cosas del reino increíbles y después dicen ¿por qué estoy viviendo esto? y es por la mediocridad espiritual que muchos andan en las iglesias que dicen ser cristianos cuando tú sabes quién es el que pelea por ti nadie te va a poder tumbar aunque tengas necesidades escucha cuando tú sabes quién es el que anda delante de ti si cuando tú sabes estoy por una calle y vienen a robar padre eme aquí el vivir es en Cristo el morir es ganancia o manda a estos ángeles alrededor para cortarle cabeza a todos estos a todos estos diablos pero ¿qué dicen? sale corriendo no, yo no vengo al jubileo porque es que salgo a las once de la noche y de pronto ¡qué peligro! ¡wow! ¿quién es el que te guarda? tu suegra ¿quién es el que te protege a ti? el guachimán el de allí es de la esquina no, el que te protege es el que el que nunca ha perdido una batalla Jehová de los ejércitos ese es tu papá donde dice que hay legiones de ángeles con carrozas de fuego delante de ti protegiéndote con espadas de fuego a donde vayas no, no creen diga que estás bajo las alas del omnipotente y así dice no hoy no, hoy porque está lloviendo lloviendo ¡shhh! increíble ¿ah? no, yo hoy no vengo a la iglesia porque es que me invitaron a piscinear ¡wow! increíble su nombre está elevado por encima de todo escucha elevado el nombre de Jesús está más elevado que tu nombre porque hay muchos vanagloriosos esos son los que pelean sus propias batallas no, no, no es que no yo tengo que hacer yo tengo que hacer lo dijo Dios no, yo descanso en él no, no, no eso no funciona así esto no funciona así no lo deseches más no lo limites escucha es que no hay semejante en el universo a él no hay nadie semejante a él ¿eh? ese es tu hermano y así dices pastor llevo tres días sin dormir por el problema pastor me falta un mes para pagar esa deuda y no tengo nada recogido un cristiano no sé me voy para otra parte me voy a desaparecer voy a tirar por el puente por el río Medellín y le hablo a los que dicen ser cristianos el mundano vaya y se corta las venas y se tira o del séptimo piso y ya pero le estoy hablando a los que dicen ser hijos de Dios acá ya de pronto digo yo de pronto habrá algún hijo de Dios acá hay como ocho no más de pronto habrá algún hijo de Dios acá pero necesitamos someternos a Cristo sométete a Cristo no te sometas a tu orgullo no te sometas a tu conocimiento no te sometas a tu vanagloria no te sometas a tu propio esfuerzo sométete a Jesucristo y para yo someterme a Jesucristo tengo que morir a muchas cosas por eso es que no te sometes a Cristo porque te quieres controlar todo no, no es que yo no, no yo, 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 yo yo y yo que decía Satanás yo quiero estar por encima de las nubes yo quiero estar yo, 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 yo hijos del diablo esos son los hijos del diablo por eso yo te digo hoy en el nombre de Jesús sométete a Jesucristo y vas a ver la gloria de Él porque Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentir por eso Él no lo dejó escrito en su palabra para que tú en esos momentos de debilidad digas Padre tu palabra dice y no estoy bravo pues para que digan que está bravo el pastor el fuego de la presencia por eso lo dejó escrito estoy andando en santidad estoy andando en obediencia estoy obedeciendo la palabra pastor me dicen que yo soy como el joven el joven rico por eso es que no se ve la gloria de Dios el joven rico obedecía a la ley se sabía los mandamientos ofrendaba pero tenía un pero que lo llevó al infierno amaba las riquezas no todo entregaselo al rey y vas a ver la gloria en ti mire lo que dice Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 versículo 19 y cuál la super eminente grandeza es que miren esa palabra super eminente o sea que está por encima de lo alto de todo por encima y cuál la super eminente grandeza de su poder está hablando de Jesús para con nosotros o sea que el poder de Dios Él te lo está dando a ti te está dando esa revelación de que eres hijo de Dios y te está dando toda su grandeza para con nosotros los que creemos hay una condición Él va a dar el poder la revelación para los que creemos y que es creemos pensar y actuar como Jesucristo según la operación del poder de su fuerza o sea que el poder del Espíritu Santo se va a revelar en nosotros cuando nosotros vivamos para Él caminemos para Él y respiremos para Él amén veinte miren lo que nos dice la cual operó en quien en quien no escuché o sea todo está condicionado a Cristo todo está el centro el centro de todo se llama Jesucristo todo es el centro la cual operó en Cristo ese poder por eso en muchas iglesias se ve por el poder maligno pero el poder de la gloria de la santidad de nuestro Rey opera en Cristo Jesús resucitándole o sea que ese poder que fue el Espíritu Santo resucitándole de los muertos y sentándolo o sea el mismo Espíritu llevó a Cristo sentándolo a la diestra de lugares celestiales a la diestra de Dios Padre fue el mismo Jesús el mismo Espíritu Santo imagínese y el Espíritu Santo habita en ti es templo y morada el cuerpo de nosotros templo y morada del Espíritu Santo y recibiréis poder cuando venga a vosotros el poder del Espíritu Santo aló mire lo que dice sentándole a su diestra en los lugares celestiales versículo 21 yo no sé quién quiere el poder del Espíritu Santo dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero su nombre estaba por encima del faraón su nombre estaba por encima de Caifás su nombre estaba por encima de todo sacerdote su nombre está por encima de todo papa falso porque no hay papas verdaderos su nombre está por encima de todo escucha sino también del de los siglos que vengan su nombre va a estar por encima de todo nombre no hay nombre semejante al nombre de Jesús el nombre de Jesús cuando lo escucha un demonio se postra se inquieta le da rabia el nombre de Jesús rompe cadenas el nombre de Jesús trae sanidad el nombre de Jesús abre puertas el nombre de Jesús opaca toda obra del diablo y ese poder está en este lugar amén wow mire lo que dice versículo 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies el problema que tienes Cristo lo sometió debajo sus pies pero que estás haciendo tú estás yendo Jesús Jesús venga venga córra un momentico yo voy a coger el problema de mi deuda mi problema mi angustia venga yo me lo llevo que yo voy a en mis propias fuerzas lo voy a hacer y voy a trabajar como un buey todo el día para pagar eso eso es lo que estás haciendo tú hoy vuelvo y leo porque parece que no no fui claro Jesucristo sometió todas las cosas bajo sus pies y debajo de sus pies la palabra de Dios dice que está Satanás bajo los pies de nosotros porque Satanás es un enemigo ilegal y muchos de ustedes lo están colocando o lo están volviendo legal dentro de sus vidas porque por el orgullo por la vanagloria que manejas en vez de estar allá pensando en el problema porque no vas y te le postras al rey de reyes y le lloras y te le humillas por qué por qué le das lo mejor a la empresa por qué le das lo mejor a tu familia por qué te das lo mejor a ti y las migajas para Jesús estoy cansado no media hora pastor media hora ya estuve con el rey y 28 minutos roncando y sometió todas las cosas bajo sus pies escucha que hacía Pablo con todos los chicharrones del mundo el vivir que es Cristo el morir es ganancia todo se lo entregó a él todo lo iban a matar en una ciudad se iba a predicar a la otra le dan latigazos que me den me voy para otra ciudad y predico pero hoy pastor no fui a la iglesia porque tengo que presentar el trabajo mañana a las 6 de la mañana pero como no te quieres como te levantas a las 8 de la mañana todos los días y no madrugas y te da pereza trasnocharte y así dices yo soy un hijo de Dios que pena pero no el hijo de Dios entrega todo para Jesucristo esta palabra esta palabra es dura hijos no todo el que diga señor, señor va a entrar al reino de los cielos solamente el que obedece mi palabra parece que que se les olvidó porque la mayoría de la gente solamente llega hasta acá no todo el que diga señor, señor va a entrar al reino de los cielos ya se le olvida lo otro se les olvida no todo el que diga señor, señor va a entrar al reino de los cielos solamente el que obedece mi palabra ahí está la diferencia como otros religiosos no más se sabe en este pedacito someteos al diablo ¿cómo es? no, no pero dicen una parte resistirá el diablo y el diablo huirá de vosotros pero no se aprenden lo primero donde dice someteos a Dios eso si se les olvida no es que el diablo no nos va a tocar si nos sometemos si no nos sometemos el diablo nos va a tocar ¿por qué hoy el diablo te está tocando todas tus áreas? si en la palabra de Dios dice que hoy haremos serpientes y escorpiones y sobre todas sobre toda sobre toda fuerza del enemigo nada y nada escucha y nada te tocará y nada te tocará ¿por qué hoy el diablo te está tocando? no estoy bravo pues para que no digan ¿sí? ¿por qué el diablo te está tocando? porque no tienes a Cristo como el centro de tu vida ese es el pero te lo estoy diciendo de parte del Espíritu Santo enójate o no te enojes esa es la clave y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia escucha nos lo dio a nosotros el Padre nos dio al que todo lo puede a Jesucristo todo se lo entregó a la iglesia o sea tú y yo tendríamos que tener poder dominio autoridad tendríamos que ser luz a donde fuéramos pero cuál es el testimonio que hoy estamos dando que dicen los del mundo es para ser cristiano como esta o como este me quedo acá traficando aló hijos ha llegado el momento ya no vivamos más una religión ya no vivamos más agradando la carne es hora de que ya posicionemos a Cristo como nuestro todo como nuestro único escucha único sustentador el único que sometió todos los problemas que tú tienes hoy y ojo lo que te voy a decir los problemas y los chicharrones grandes que van a venir a partir dentro de un minuto en adelante ya todo está sometido bajo los pies de Cristo pero para el que cree para el que no cree va a decir esto está muy duro no no aguanto me voy pero para el que cree hay una promesa padre tu palabra dice que mi hermano sometió bajo sus pies este problema que yo tengo con mi pareja y yo lo creo padre dime que debo de hacer ahí está la clave amén hijos solamente les digo que Jesús los ama con amor eterno él quiere verlos bendecidos nos quiere ver en su gloria nos quiere ver prosperados nos quiere ver andando de poder en poder pero necesitamos tomar ya la decisión de poder creerle a él así como esos dos hombres fueron donde Juan el Bautista y les dijo ese hombre está haciendo todo lo que las escrituras decían y lo más tremendo ese hombre que lo anunciaban allá hace miles de años hoy está en medio de nosotros para el que lo quiera seguir esto es libre para el que lo quiera seguir sigues en tus problemas en tu carnalidad en tu idolatría o quiere ser un verdadero hijo de Dios para vivir para él en todo momento padre hoy en el nombre de Cristo Jesús nombre sobre todo nombre aquí estamos declarando a nuestro hermano mayor a nuestro Jesucristo como nuestra única fuente de vida como nuestra única fuente de verdad como nuestra única fuente de poder porque así como dice tu palabra que todo fue creado para ti todo principado todas potestades todo lo visible y lo invisible pero hay una promesa muy grande donde tú nos dices que ninguna cosa nos podrá separar del amor de Jesucristo pero esa palabra solamente se hará realidad cuando te tengamos a ti amado Jesús como el centro de nuestra vida cuando te tengamos a ti como nuestro único proveedor como nuestro único sanador como nuestro único protector como nuestro único hermano hoy padre me rindo delante de tu presencia para que tu santo espíritu sea revelado en cada corazón presente en cada persona que está viendo esta predica en las redes sociales declarando que el poder y la revelación del espíritu santo se manifiesta ahora mismo recibelo ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús recibe la revelación del espíritu santo en tu nombre Jesús te damos gloria y honra y exaltación en tu Gracias por ver el video.